Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los Capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York. No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado. El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pennsylvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thiegan, aseguran que hay un plan pacífico. Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que una vez más el gobierno nos ha mentido. Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.